Hoy vamos a cocinar uno pescado, bueno pescado con coco, vamos a cocinar. El pecado tiene orejolla, salsa, sopita, ajo. Vamos a hacer uno pecaito con coco, para que aprendan mis amores. Y lo vamos a acompañar con un arrozito. Veníamos, le vamos a agregar un poquito de agrio de naranja. Lo dejamos cocinar un poco los sazones, para que coge el gusto. Le agregamos un poquito de agua. Ah, ahora agregamos la lata de leche de coco. Le agregamos un poco de agua. Le agregamos. Esperamos que empiece a herver, para poder agregarle el pescado. Entonces agregamos el pescado, para que se vaya cocinando a fuego lento. Así vamos con el procedimiento de la ensalada. Vamos a agregar el pescado. Lo vamos acomodando, para que se vaya cocinando a fuego lento, para que se cocinen bien. Y se cocinen, cojan todo el sabor. Agregamos un poquito de picante. Vuelvo cuando empiecen a herver, y ya hayan estado. Ya están los pecados. Le dimos como 40 minutos a fuego lento, para que se cocinaran. Gracias por mirar mis videos, no olvides suscribirte. ¡Gracias!